De nuestros viajes de vacaciones buscamos traer gratos recuerdos, pero a veces volvemos con algo bastante menos agradable. Uno de cada diez españoles que viaja al extranjero regresa con problemas de salud. Si el destino es un país tropical, el porcentaje sube hasta el 50%. La malaria y el dengue son las enfermedades tropicales más peligrosas, aunque no las más frecuentes. José César ha viajado por los lugares más recónditos del mundo con su agencia de viajes. Ha sufrido también varias enfermedades tropicales, pero la que más recuerda es la tunguiasis de su pie. Abrió y entonces salieron del pie como cientos de gusanos que estaban allí pululando vivos dentro. Cientos. Y entonces, para mí fue una impresión muy grande. Según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el 50% de los españoles que viajan a un país tropical vuelve con problemas de salud. La diarrea afecta al 60% de los casos. No es la enfermedad más grave. Hay casos muy graves de malaria que ingresamos en nuestros hospitales, precisamente en viajeros que no han tomado las pastillas cuando ha sido indicado, pero sobre todo cuando han tenido fiebre y no le han dado trascendencia, no le han dado importancia. Usar repelentes de mosquitos, beber solo agua embotellada, comer exclusivamente alimentos cocinados son los principales consejos. Y para llegar a uno de estos destinos, como mínimo tres horas de avión, quietos, sentados, pueden formarse coágulos en la sangre y ocasionar una parada cardiorrespiratoria. Es el síndrome de la clase turista. Normalmente afecta a viajeros con otras enfermedades, pues, con enfermedades de la sangre, con tumores, con de data avanzada, con obesidad. Pepi tiene varices, está en el grupo de riesgo y el martes se va al Caribe. Tras realizarle esta prueba preventiva, el médico le ha dado la cura. Levantarme, dar paseos, beber, estar muy hidratada, agua. La primera causa de muerte en el extranjero para los jóvenes continúan siendo los accidentes. Para los mayores de 65 años, los problemas cardiovasculares. Vamos a conocer qué tipo nos espera durante las próximas horas.